¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Elia Gutiérrez y en esta oportunidad vamos a dibujar a Bellota de las chicas superpoderosas, así que sin más, comencemos. Primero dibujamos un óvalo horizontal, el cual será la cabeza de nuestro personaje. Seguidamente continuamos con los brazos. Para la pierna hacemos un óvalo pequeño en diagonal. Terminamos de dibujar el cuerpo de nuestro personaje, añadiendole también una pierna más. Agregamos detalles al traje del personaje y los zapatos. Para el cabello de nuestro personaje dibujamos un cerquillo, el cual nos será de guía para realizar los ojos. Los ojos serán dos círculos grandes y dentro de cada uno dos medianos y uno pequeño. Continuamos con la boca de nuestro personaje y añadimos los últimos detalles al cabello de nuestro personaje. Ahora procedemos a delinear todo con marcador permanente. Una vez este esté seco, procedemos a borrarlo para luego pintarlo. Y bueno, así les debió de quedar Bellota de las chicas superpoderosas. Espero que les haya gustado y conmigo será hasta otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal!